Agentes del Serenazgo de Tarapoto ayer por la tarde llegaron hasta el sector Tulumayo para controlar un amago de incendio que se había registrado en un terreno con pastizal seco que algunas personas inescrupulosas habían originado. Al respecto, el gerente de seguridad ciudadana resaltó el trabajo de los serenos que lograron controlar que las lenguas de juego no se expandan más. Espinosa Céspedes pidió a la población en general no quemar sus basuras en terrenos llenos de malezas porque podrían originar algo grave. Tres. Mayor, buenos días. Ayer en horas de la tarde se ha suscitado un incendio. ¿No se sabe las causas? Bueno, efectivamente ayer en horas de la tarde vecinos del sector Tulumayo nos han reportado que se estaba presentando un incendio. Esta es la última cuadra de ese quirón. No sabemos tampoco qué personas han prendido fuego en unos terrenos. Felizmente el Serenazgo Municipal, con el apoyo de los mismos vecinos del lugar, han tratado de controlar el fuego a fin de que esto no se expanda. Y finalmente, bueno, se ha controlado ello con agua o todos los medios que han encontrado a su alcance en esta oportunidad para poder apoyar. Entonces, lo bueno es que los serenos ha habido participación, como siempre, están en los momentos oportunos, cuando se presentan algún problema o cuando son alertados de algo, siempre en beneficio de la comunidad. Mayor, estos incendios están constantemente en diferentes partes de la ciudad de Tarapoto, Morales y donde Chilcay. Mira, ya se han presentado varios, especialmente donde hay terrenos, muchas veces por este verano que hemos estado pasando, ya la vegetación ha estado seca. Entonces, las personas lo prenden pensando de repente con limpiarlo, de repente el espacio. Pero no nos damos cuenta que esto puede extenderse y puede generar un problema mayor. Entonces, ya hemos atendido muchos casos donde el Serenazgo ha habido apoyo, inclusive ha tenido que llegar hasta el cuerpo de bomberos para poder soportar. Ojalá que las personas tomen conciencia y eviten de estar generando este tipo de problemas, porque puede perjudicar a los vecinos colindantes. Y usted sabe, cuando la vegetación está seca, el fuego se expande rápidamente. Por esta ocasión no ha intervenido el serenazgo, perdón, en los bomberos. No, si no, esto ha sido rápido, los serenos se han desplazado al lugar, que saben, también han apoyado de inmediato a los vecinos y han atacado oportunamente. Mayor, muchas personas prenden la maleza cuando está seca y después ya no hay un control. Claro, yo le decía, no, la maleza, la vegetación, cuando uno prende y está seco, esto rápidamente, pues no, avanza. Y después ya no lo puedes controlar, porque cuando ya esto agarra cuerpo, como dicen, ya las llamas, es difícil de controlar. Y eso, el viento ayuda a que puedan expandirse rápidamente con las personas que viven a inmediaciones o son colindantes con el lugar.